¡Oh, ya quiero que los árboles se duerman! No tenemos que esperar mucho. El gran mariscal del Festival de Manzanaramas llegará en cualquier momento para llamar a las nubes grises del otoño. ¡Oh, ya llegó! Por favor, reciban al duque taciturno, el señor de los recelos, el maestro de la niebla, mi primo, Glomigluma. ¿Qué soy útil? Entonces, viva yo. Glomigluma, eres más que útil. Eres la razón por la que existe la cosecha de manzanaramas. ¡Oh, qué bien! Entonces, terminemos con esto. ¿Y por qué tanto alboroto por el Festival de Manzanaramas? A todos les emociona el cambio de estación. Aire fresco, paseos en carretas, los colores de las hojas, estar completamente abrigados. No olvides las bufandas. Las bufandas. Pero lo más importante, ¡las manzanaramas! Ah, no pueden ser tan buenas. Nada es así de bueno. ¿Es decir que nunca has comido una manzanarama? No me gusta probar cosas nuevas. Pero hasta a ti te gustarían, Glomiglum. Son dulces, crocantes, deliciosas. Psh, yo decidiré eso. Pero aún no están listas. Ácida, pulposa y nada deliciosa. No veo por qué le gustaría a alguien, excepto a mí. Te dijimos que no estaban listas. Su sabor cambia cuando están maduras. No quiero que cambien. Son perfectas como están. No estás diciendo lo que creo que estás diciendo. La fruta se quedará ácida. El Festival de Manzanaramas se cancela. Eso... Era lo que creía que decías. ¡No, espera! ¡Regresen, nubes! ¡Y traigan su gloriosa sombra! ¿Quién diría que las manzanaramas ácidas serían tan... Me pregunto qué otras cosas me he perdido. Ah, sí, exacto. ¿Por qué no me dejas mostrarte algunas de las cosas maravillosas del reino que cambian? ¿Cómo presumiré mi bufanda nueva con este calor? ¡Nadie pensará en las bufandas! Granjero Moser, ¿qué pasa si los árboles no sueltan sus frutos y se duermen? Oh, santo cielo, si los árboles no toman su siesta infernal, estarán gruñones el próximo verano. ¡Un minuto! ¿Esto qué significa? Explícamelo en términos de manzanaramas. Sus frutos no solo serán ácidos este año, también el año siguiente y el año siguiente a ese. ¡No digas si el año siguiente a ese también! ¡No el año siguiente! Tendremos que ayudarles a dormir su siesta infernal. Quizás haya una forma de relajar a los árboles, así se sentirán mejor y se dormirán.